Música 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 Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de tribo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quién te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una pasión No te puso en el pecho de mamá Debe ser que me puso en el pecho de mamá Sabes quién te puso en el pecho de mamá No te puso en el pecho de mamá Nunca a nadie me dio tanta luz, para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asumando y dibujos en la piel, todas las mañanas mi motorbo se encende. Mis relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción, que fuera del corazón. Ahí te voy, vamos a correr un rato y hay tiempo nomás, hay tiempo nomás. Todo el tiempo, vamos a besar la nieve, vamos a volar, vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar, somos una llama en el invierno. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ese día tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ese día tan profundo. Una más. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ese día tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ese día tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ese día tan profundo. Me sudan todas, que no saben Ahora se va a subir Más de tiempo en paso En la cabeza ya no hay nada Borracha hasta la puerta Se hace que la puerta En la cabeza ya no se llaman Borracha hasta la puerta De todo y mueren mil pedazos No quiero dejar que se vea Que los ojos se vean Da, 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 da Tristes ha nacido el destino Este vaso de vino Que dijiste ¡Gracias! 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 ¡Vamos Nico! ¡Todos juntos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A las últimas! ¡Vamos! ¡A las últimas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!